Y así suena Promusa Studios y su compa Sergio Santamaría Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Virgo en las paredes de tus laberintos y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, maño esto está olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Ven prueba mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Ves que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Virgo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un mamusquito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 ayúdame Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hay que provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hay que provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suavecito Pasito a pasito, suavecito